Y si usted vive en el Valle de México, tome sus precauciones, ya que desde el primer minuto de este viernes hasta el mediodía del sábado 12, se va a reducir el suministro de agua, esto debido a la colocación de una pieza múltiple de descarga que se colocará en la planta de bombeo número 5, para que en un futuro se pueda dar mantenimiento a las dos líneas del sistema Kutzamala sin que se interrumpa el abasto.